Música Hola que tal, bienvenidos al capítulo número 26 de nuestra aventura por la región de Nalyo y a 26 episodios pues miren el día de hoy yo creo que el objetivo es claro vamos a evolucionar si o si a Godzilla ya necesitamos a Tiranitar en nuestro equipo aquí el problema es que pues andamos en el mar y Tiranitar, bueno ahorita Godzilla pues tiene mucha debilidad a los ataques de tipo agua y pues vamos a tener que estarlo aventando y aventando en cada combate aunque lo tengamos que cambiar porque aquí nos avientan puras hidrobombas y cosas de ese tipo entonces también ya estamos que es como nivel y medio entonces yo creo que si la armamos traemos buen equipo aquí nos la perdonaron fallaron la hidrobomba les digo o sea eso es lo que nos iban a aventar pero bueno ya tenemos terremoto en el episodio anterior encontramos la MT de terremoto y pues le estamos sacando bastante jugo aquí a esta altura en esta ruta marítima los Pokémon ya vienen arriba de nivel 40 entonces nos dan buena experiencia ya vienen evolucionados y toda la cosa entonces en ese sentido no hay problema oh se pasó el lanza si es que fue azote no 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 bueno nos pegó más de lo que hubiera querido y es porque ya tenía pocos peces bueno pues ni hablar ah me gustó la animación que le pusieron a Sumar venga no es que no no hay forma de aguantarle un turno nos podrían tumbar porque la debilidad es por 4 entonces vamos a sacar Amazing que ha estado rifando en los últimos episodios fíjense que no no es que aguante mucho pero como tiene beso drenaje constantemente se recupera aguanta decente aguanta bien porque en sus primeras etapas híjole como sufríamos no no aguantaba nada cualquier trancacito y hablando de bajas defensas también por ahí Dross nuestro tipo fantasma también ese es como que su talón de Aquiles la defensa física y especial entonces pero bueno tiene buen ataque especial no ah canto mortal vamos contra reloj hay que tumbar rápidamente ese es Sumar porque si pasamos 3 turnos nos vamos los dos será capaz de hacerme el cambio de irse el maldito no le vamos a dar chance no vamos a llegar al tercer turno ahí está los puntos de experiencia pues decentes no Wild Lord ándale pues esta es la vallenota ya evolucionada esta nos va a dar buena experiencia eh me encantó esa animación también le echamos el cambio para volverlo a quitar y aquí realmente quien podría ser definitivamente amazing saben por qué si le hacemos el beso drenaje aunque le bajemos poquito a la vallenota como tiene muchos 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 puntos de salud nos vamos a curar una barbaridad miren oh fue crítico nos recuperamos todo pero les digo aunque le bajemos poquito si le absorbemos para nosotros es mucho dale huesita híjole nos pega muy efectivo venga la misma es que hace rato fue crítico ah no es que hay que recuperar tampoco es que ese beso drenaje sea así súper súper potente pero vean ya estamos casi al full la lewisita a ver yo creo que igual digo o sea nunca estuvimos realmente en peligro aquí la cuestión era aguantar bien y pues estar absorbiendo y absorbiendo ya está en 39 el buen Godzilla estamos a un nivel de evolucionarlo por fin en el nivel 40 ya tendremos un tiranitar a ver que medicinas tenemos a caray donde andan ahí está super poción nada más traigo dos así no lo hemos pasado a lo largo de toda esta aventura no escama dragón ok 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 que tan larga es esta ruta no lo sé el día de hoy tenemos que llegar a pues al puerto o a donde nos lleve esta ruta marítima y tenemos que evolucionar a Godzilla sí o sí vamos a ver este 433 Pokémon híjole Tentacruel como nos ha costado trabajo Tentacruel aquí en el mar que tiene comeaceo tiene rayo burbuja no pensé que iba a aguantar aunque sea tantito no inventen ¿saben qué? no es que no nos podemos ya regresar al centro Pokémon ahorita lo voy a revivir pero ya no lo voy a sacar a pelear es que lo que necesitamos son los puntos de los puntos de experiencia nunca hago esto durante las batallas de revivir pero es que no si no no lo vamos a evolucionar el que va a pagar los platos rotos va a ser Juancho nada más que necesitamos esos puntos a ver ese terremoto le va a pegar bastante duro pero está jode y jode con el comiencero órale vamos a ver cuánto le baja que se vaya de un golpe casi remataremos como me cae gordo ese movimiento y crítico para acabarla ya no me quise confiar por eso metimos el terremoto pero vean cuánto daño nos hizo lo que vamos a obtener son 1756 puntos para Godzilla viene Seeking si es que necesitábamos este tener a Godzilla necesitamos estos puntos o sea no hay de otra si no no vamos a evolucionarlo nunca no va a poder pelear no me aguanto ni un turno entonces vamos a ver igual hidros aguanta no sé que nos va a aventar rayo o hidrobomba hidrobomba cuando lo hacemos divide dolor onda trueno a ver como es posible que sea más rápido él no 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 me recargo en la pared es que ha sido decepcionante la baja defensa que tiene no aguanta casi nada dross digo ahorita salió en desventaja esa es la cuestión no salió en turno limpio pero pues es que aún así no aguanta casi nada y pues la la táctica con amazing no aquí no hay de otra absorber y de vez en cuando como ahorita no meterle confusión ahí está otro vámonos por cierto también ahí aprovecho para comentarles recientemente subí la que es la secuela de el cacto que se enamoró se llama las sombras de cacto y pues ahí andan en el canal para que lo pasen a checar ese poque cuento lo apoyen un poquito la verdad ese lo iba a subir en noviembre por lo que pasó en finales de año este en lo del proyecto de chappish pet shop pues no no lo pude subir y lo terminé subiendo hasta enero imagínense pero ahí anda ya ese poque cuento y ahorita ya ando trabajando en otro bueno voy a ver ese mismo caso que su evolución le absorbemos poquito y nos regresa muchos puntos de salud muchos muchos entonces pues si seguimos así absorbiendo no va a haber ningún tipo de problema aunque nos pega efectivo el maldito nos va a tomar este golpe y otro más tumbarlo si pero a ver que tanto nos pega no es que ya saben ya saben que la de huesita un buen golpe ya las vamos a rematar y ya quedó ok ok cuánto nos falta cuánto nos falta en fin se llama y sin ya subió a 41 entonces ya le ganamos a este cuate yo creo ya en el siguiente ¿no? ya no traigo revivir ya no traigo nada damos una super poción y se la vamos a poner a Juancho que el S70 le bajó muchos puntos ya viene débil el equipo ya viene débil el equipo a ver hacia arriba ah una MT a ver que será Trueno híjole lástima que esta suele fallar mucho ¿no? a menos de que lo traigas con lluvia está medio pelada me hubiera gustado mejor el rayo le hubiera quedado yo creo también nadroso bueno lo vamos a dejar pasar por el momento ah aquí ya se acabó si ahí no se veía bien pero estaba bloqueado bueno no se podía pasar ahora entonces sería hacia abajo nada más si mira hasta ahí llega hacia abajo si es que en el mapa nos marcaba tenemos que ir hacia el sur a ver ya llegamos con otro entrenador no se cuantos más allá les digo este esta versión ¿no? de Prisma no me la sé de memoria ya la había jugado una vez pero nada más una vez y viene Tentacruel otra vez para complicar todo lo bueno es que Godzilla ya va a evolucionar sí o sí lo malo es que ya el equipo viene bien tocado bien bien tocado bueno pero si la libramos ahorita rayo burbuja estuvo bien el comercio es el que nos hace mucho daño y su velocidad este maldito su velocidad a ver 58 hasta 29 si aguantamos otro no espérate 58 oh no bueno quedó la táctica de rematar nada más sí porque era era exactamente la mitad bueno la libramos y nada más queda Blastoise será amazing ya no tenemos que sacar a Godzilla ya podemos directamente lanzar en turno limpio amazing para empezar vamos a paralizarlo para que le baje de espuma derribo hoy se hizo daño él también ahora sí ve su drenaje solo nos quedan dos entonces sí o sí vamos a atacar siempre primero y aparte puede quedarse paralizado rayo burbuja yo creo nos hacía más daño del lado físico pero bueno está bien ahí la llevamos por fin ya un turno paralizado nos quedamos sin beso drenaje vamos con confusión y aguantó ah pero cuando se derribo se vería él solo ok bueno pues la libramos pero ella nos dejó en vida roja vendió cara la derrota ahí está y Godzilla está evolucionando recordemos que la animación como que la cortan un poquito pero ahí está ya tenemos un tiranita excelente por fin después de 26 episodios el equipo está completamente evolucionado que nos dice persecución no tenemos mordisco nos hace falta triturar pero por el momento yo creo que mejor mordisco no según yo tiene menos potencia persecución entonces pues ahí está ya tenemos a tiranitar primer objetivo cumplido y el segundo es llegar al otro puerto a la otra ciudad se acabó el repelente creo que ya llegamos oh no una piedra necesitamos fuerza pero ni siquiera nos la han dado si donde nos dan esa MO nos queda aquí pendiente este este rival pero no que nos faltaría es que algo nos brincamos entonces ahí puede poder acceder a otra cueva que han sido una lata las cuevas de Nalyo este ay nos perdonó no usó hidrobomba no es preocupado porque llegamos hasta acá y no vamos a poder continuar nos falta fuerza saben que creo que hubo un gimnasio que nos lo saltamos no uno donde había un arbolito o si pasamos después había uno pendiente voy a revisar porque evidentemente algo nos saltamos entonces bueno le digo este no me lo sé de memoria pero bueno hemos ido avanzando muy bien relativamente rápido nos falta esta parte lo bueno es que la próxima vez pues ya no habrá retadores simplemente ponemos un repelente y vamos a llegar rápidamente entonces pues bueno es lo de menos déjenme ir a ver como se consigue la el movimiento de fuerza y yo creo que por el momento vamos a ir dejando por aquí este episodio vamos a pasar a mandar saludos no como ven porque ahorita ya nos quedamos varados aquí no hay de otra es que no 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 tenemos esa esa no miren corte vuelo sur y golpe roca no bueno lo que si te me estoy viendo es que el equipo está sumamente golpeado no tiene caso que nos quedemos aquí ahorita a ver antes de pasar a mandar saludos vamos a ver a donde nos vamos a quedar no en este gameplay y sería arriba de la siguiente ciudad ahorita vamos a explorar entonces hacia abajo o ver la forma de llegar o de conseguir la mo pero creo que por ahí nos saltamos un gimnasio no recuerdo bien lo checo para que continuemos en el siguiente episodio mientras curamos el equipo y ya nos podemos quedar aquí ahora si tranquilamente bueno vamos a pasar a mandar saludos a hera carrizales y a alessandra sandoval muchas gracias por dejar sus comentarios en los videos del manga de pokemon y de el beta verdad a curar diferentes enfermedades del pez beta también un saludote a rojan el sabio y a shin hiryu yosen chikisai perdóname y a sayumi chan un saludote a ellos también y pues muchas gracias a ustedes que están viendo este video que llegaron hasta este punto de este gameplay vamos a continuar pues la siguiente semanita ahorita el fin de semana voy a subir toca video de manga de pokemon muchas gracias yo ya me paso a despedir hasta luego dale like si tu también guardas tu partida tres veces ahora si hasta luego chau chau chau